Ya sabéis que D-Race es uno de los juegos que más estoy trayendo al canal, hay muchísimo hype alrededor, hay muchísima gente que quiere comprar DERK, que quiere comprar caballos, que quiere acceder a la beta, etc. Y en este vídeo os voy a explicar cómo podéis comprar DERK paso a paso para lo que queráis, para acceder a las preventas, para stackearlo o simplemente para invertirlo y tenerlo ahí preparado para el juego. Para aquel que no lo sepa, DERK es el token de D-Race, es el token que se utiliza tanto para las preventas como para el staking, como el token que se va a utilizar dentro del juego y el que vas a ganar dentro del juego corriendo con caballos, apostando, criando, etc. En este vídeo vamos a ver los dos posibles casos en los que tú puedes estar, o bien nunca has comprado DERK y quieres saber cómo hacerlo, o bien ya tienes DERK pero lo tienes en la red equivocada. ¿Cómo es la red equivocada? DERK se puede comprar en la red de Ethereum, DERK se puede comprar en la red de Binance Smart Chain, pero todo el mundo está migrando ahora a la red Polygon porque es donde están haciendo las preventas, es donde van a hacer el staking y por supuesto es una red que prácticamente no cobra comisión. Así que en este vídeo vamos a ver las dos cosas, cómo pasar DERK si lo tienes ya en la red Ethereum o en la Binance Smart Chain a la red Polygon y cómo comprar DERK desde cero. Antes de comenzar dejadme que vacile un poquito de mi caballo que lo tengo por aquí en pantalla, este es el caballo que yo ya tengo en propiedad esperando a que salga el juego, es un generación cero. En total habrán 5000 generaciones cero antes de que salga el juego y siempre habrá, solo habrá 5000 caballos generación cero. A partir de ahí de los generación cero nacerán los generación uno, generación dos y así sucesivamente, pero generación cero solo habrá 5000 siempre. Y este es uno de ellos, mi caballito, yo lo llamo Fundía, aunque dice Fundía yo lo llamo Fundía que es más andaluz. Y aquí lo tenéis, este es mi caballito comprado, es un Omega, es de los más baratos que había y aquí lo tenéis. Me parece una auténtica maravilla, este es el hipódromo y aquí podéis ver el caballo en 3D. Me he venido aquí abajo porque me va a hacer falta la parte superior derecha de la pantalla, que es lo que tenéis que hacer, lo primero que tenéis que hacer si queréis tener DERK en la red Polygon. Pues es añadir la red Polygon a Metamask. ¿Cómo se hace esto? Aquí tenéis el enlace a la página oficial, este enlace lo vais a encontrar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y aquí tenéis todos los datos necesarios para añadir la Polygon Mainnet, la red Polygon a vuestro Metamask. Igual que habéis añadido en otras ocasiones, pues Binance, Ethereum, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Yo ya la tengo añadida, pero voy a replicar los pasos. Os vais a Metamask, repito, yo ya la tengo añadida, Polygon Network, pero en caso de que no la tengáis, abrís el desplegable, os vais a RPC personalizada. Si estáis en móviles, os tenéis que ir a opciones, redes y vais a hacer exactamente lo mismo. Le dais a RPC personalizada y a partir de aquí lo que tenéis que hacer es simplemente copiar los datos que estáis viendo en pantalla. El nombre de la red, Polygon Mainnet o Red o Polygon Network, llamando como queráis. Aquí tenéis el Chain ID que sería 1.37 y aquí tenéis el RPC. Y el RPC que tenéis que poner es este de aquí, ¿de acuerdo? El primero, el recomendado, Polygon-RPC.com, lo ponéis aquí. Identificador de cadena, ponéis 1.37. Símbolo de moneda, ponéis Matic. Y dirección URL del explorador de bloques, también lo tenemos por aquí. Aquí la tenéis, Polygon-Scan.com. Simplemente copiáis los datos, los pegáis aquí en la derecha, le dais a guardar y ya vais a tener añadida a Metamask vuestra red de Polygon. Ya tenéis vuestra red de Polygon añadida a Metamask. Ahora hay dos opciones. Vamos con la primera, que es la más facilita. La primera es que ya tenéis DERK, pero lo tenéis en la red de Ethereum o en la red de Binance. ¿Cómo podéis cambiarlo? A la red de Matic o a la red de Polygon. Hay esta página, este Bridge, que lo tenemos por aquí, que os lo voy a dejar también en la descripción, donde podéis hacer el cambio automáticamente de vuestros DERK en Binance o en Ethereum a la red de Polygon. Imaginaos, yo no tengo DERK en la red de Ethereum o en la red de Binance, pero imaginaos que los tengo. Imaginaos que tenemos 100. Yo aquí pongo 100, DERK en la red de Ethereum y yo quiero irme a los DERK, quiero cambiarlos a los DERK en la red de Matic. Pues por 100 voy a recibir 98,7. Hay que pagar una serie de fees y al final se te va a quedar en 98,7. ¿Qué lo tenéis en la red de Binance? Cambiáis por Binance Smart Chain. Yo aquí cambio la red y simplemente voy a firmar, conectar, no hay problema. Y lo que voy a hacer es que 100 DERK, vamos a buscar aquí DERK, vamos a cambiarlo 100 DERK de la Binance Smart Chain a 98,7 DERK en la red Matic. Es exactamente lo mismo, tanto si lo tenéis en la red de Ethereum como si lo tenéis en la red de Binance Smart Chain. Lo podéis cambiar desde esta página web de una red a la otra. Que por lo que sea esta página web no os funciona. El método más fácil es que paséis todo el dinero que tengáis, los DERK, por ejemplo, lo pasáis a Ethereum o a BNB si lo tenéis en la red de Binance. Y de ahí paséis todo el dinero a Binance, al Exchange, directamente dentro del Exchange. Y ahora dentro del Exchange os voy a explicar cómo podéis cambiar a Matic como si no tuvieses DERK desde un principio. Resumiendo, o lo haces así automáticamente o pasas todo el dinero a Binance y empezamos el proceso desde cero. ¿Cómo se empieza el proceso desde cero? Vamos a imaginar que no tenéis DERK de ningún tipo en ninguna red. Lo que tenéis es criptomonedas en Binance. Quien dice criptomonedas dice Fiat. Yo, por ejemplo, en Binance tengo, entre otras cosas, BUSD, Binance USD. Podéis tener Bitcoins, Ethereum, Cardano, lo que queráis. Podéis utilizar el conversor para convertir lo que tengáis de la moneda que tengáis a Matic. Lo que tenemos que hacer es pasar o comprar monedas Matic, la moneda de la red Polygon. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es coger 135 dólares Binance USD y voy a cambiarlos a Matic. Le voy a dar a actualizar la cotización y son 71 Matic. Los voy a convertir y automáticamente Binance me convierte esos 135 dólares en 71 Matic. Pequeña aclaración, han pasado 24 horas desde hace unos segundos en el vídeo hasta ahora porque ayer toda la red Matic y Binance en general estuvo mucho de mantenimiento, muchos retiros deshabilitados. Así que decidí, voy a pausar el vídeo, voy a esperar a que todo esté en orden y continuamos. Y eso es lo que ha pasado ahora mismo. Estamos 24 horas después, de hecho el DERP, por ejemplo, ha subido como 20 céntimos y lo que vamos a hacer ahora es ya tenemos nuestros Matic en Binance y tenemos que retirarlos a la red de Polygon, a nuestro Metamask en la red de Polygon. Así que nos vamos aquí a Matic, le damos a retirar y yo lo que tengo aquí pues voy a poner evidentemente mi dirección, que la cojo aquí, la copio, pego mi dirección y voy a retirar de la red Matic. Como veis la comisión es muy baja, son 16 céntimos de euro, la comisión es extremadamente baja. Voy a retirar todos mis Matic, le doy a retirar, me va a pedir la comprobación a dos pasos, etc. Lo que tengáis vosotros es lo que tenéis que hacer y a partir de aquí nuestros Matic van a viajar de Binance a Metamask en nuestra red Polygon. Vale, ya me han llegado los Matic que tenía en Binance a mi red Polygon, a mi Metamask en la red Polygon, aquí lo tenéis. Y lo único que queda por hacer es comprar DERK, hacer el canje entre Matic y DERK. Lo bueno que estamos en la red Polygon y las fees son prácticamente nada. Lo hemos visto antes, son como 10 centavos de dólar o 10 céntimos de euro, aproximadamente 0,01 Matic por el estilo. Y se puede hacer esto de dos formas, o bien canjear aquí directamente en Metamask. Eso sí, tienes que tener agregado el token de DERK en el Metamask. Os voy a dejar el contrato en la descripción. O bien os vais directamente a quickswap.exchange. Os voy a dejar también este enlace en la descripción. Cambiamos los Matic y los cambiamos directamente, yo voy a cambiar 160 y lo voy a cambiar directamente a DERK. Mucho ojo, yo el enlace que os voy a dejar en la descripción ya incluye en la URL el contrato oficial de DERK en la red Polygon. Pero mi recomendación es que vayáis a los canales oficiales de DERASE y busquéis la dirección del contrato o este mismo enlace en los canales oficiales. Siempre en los canales oficiales. Yo lo que voy a hacer, lo he dicho, voy a cambiar Matic para conseguir DERASE. Le doy a SWAP, confirmo el SWAP. Me va a tocar firmar ahora, aquí lo tenemos. Firmo, transacción enviada y en cuestión de un minuto o dos ya voy a tener los DERK. Efectivamente ha sido cuestión de segundos. Mis Matic han desaparecido y ya tengo 85 DERK. Es lo que me ha dado ese cambio de Matic por DERK. Como veis, el proceso no es demasiado complicado. Sí que es cierto que yo creo que en toda la industria cripto, para que haya una absorción más normal en la sociedad, todo este proceso se tiene que simplificar mucho más en el futuro. Pero por ahora es lo que hay. Si tienes dinero en Binance, lo pasas a Matic. De Matic lo pasas a Metamask. Y de Metamask te vienes aquí y lo cambias y compras DERK. Por ahora es el proceso que hay. Espero que os haya sido útil el vídeo. Cualquier duda tenéis la sección de comentarios para dejarla. Y poco más. Un saludo y hasta luego.